Gracias, un saludo para todos los venezolanos. Estamos como acompañamiento, como una misión de observación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y estamos observando el proceso electoral en estas primarias del PSOV, el partido de Venezuela. Agradecemos al Consejo Nacional Electoral la invitación a la doctora Tibisa y Lucena, que nos ha invitado muy cordialmente y hemos sido designados por la presidencia de UNASUR para acompañar estas elecciones primarias, las cuales se han desarrollado con total tranquilidad y terminada una vez nuestra misión, daremos las observaciones y las sugerencias pertinentes. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros la señora Luz Aarón del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Coméntenos un poco qué le ha parecido a esta jornada del día de hoy, señora Luz. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos. Un saludo también de quienes hacemos el Consejo Nacional Electoral del Ecuador y somos parte de UNASUR, del doctor Juan Pablo Pozo, nuestro presidente. Decir que para nosotros es un gusto poder acompañar a lo largo de esta jornada democrática del partido, uno de los más significativos de Venezuela. Nosotros, al finalizar el recorrido, tanto en la mañana como en la tarde, podremos dejar algunas sugerencias y un informe, obviamente para UNASUR, sobre lo que ha significado esta jornada tan interesante, democrática, en el hermano país de Venezuela. ¿Cuál es la participación de este proceso de primarias donde el 50% son hombres, el 50% son mujeres y se respeta a través del Consejo Nacional Electoral y se establece la paridad de género? Esperamos y aspiramos a que efectivamente la democracia tenga cada vez más rostro de mujer y a que en nuestros países sigue predominando el patriarcado y eso perjudica también al desarrollo socioeconómico, social, político y cultural de nuestros pueblos. Creo que la hermana República de Venezuela puede ser un referente de cómo realmente se pone la paridad, pero no solamente en las listas, sino al momento de la elección y donde pueda primar la presencia de mujeres para que aporten precisamente al mejoramiento de esta democracia y de la gestión territorial. Muchas gracias.